Lo del carril bici, que se asuma que se ha hecho una obra, pero que no se puede delimitar tal y como dice la normativa, a mí de verdad particularmente me llamó poderosamente la atención. Íbamos preocupados porque la ordenanza no hablaba nada de cuál iba a ser el uso que los comerciantes iban a poder hacer como hasta ahora de su coche particular, que la mayoría de los días está a disposición del propio negocio. Eso se excluye. Los comerciantes no podrán acceder a la calle Real como hasta ahora con su coche particular cuando éste esté al servicio del comercio que gestionan. Es también un cambio radical o por lo menos un cambio sustancial de lo que hasta ahora se viene haciendo y yo no sé si los comerciantes de la calle Real están o no de acuerdo con esta restricción. Y sí podemos dar una noticia. Nosotros propusimos en la reunión que aquellos que tuvieran una plaza de aparcamiento en propiedad o en uso, en alquiler, tuvieran un acceso mayor que no fuera el de un único vehículo. Y creo que allí se acordó que ese acceso fuera ilimitado. O sea, que haya familias que tengan dos o tres vehículos a disposición, pues tendrán la autorización para cualquiera de esos tres vehículos y podrán acceder libremente a su plaza de aparcamiento sin ninguna otra restricción o al menos eso es lo que entendimos en aquel día. De la carrera oficial, que creemos que es importante regular, igual que se regulan otras particularidades que tienen su ámbito en la calle Real, creemos que es importante que la ordenanza lo recogiera. Y hubo una ocasión también de escuchar un comentario por parte del responsable político que hablaba de que si se incluía la regulación de la carrera oficial en la ordenanza de la calle Real, no se podría cambiar de ubicación la carrera oficial. Y yo hago una pregunta. ¿Quién quiere cambiar de ubicación la carrera oficial? ¿Ha hecho el Consejo de Hermandades petición al ayuntamiento para cambiar de sitio la carrera oficial? Porque si no se ha hecho, ¿por qué no se asume? Entre otras cosas porque, de verdad, creo que es importante que el operador futuro del tranvía tenga en cuenta y sepa con qué se va a encontrar. Y lo que seguimos sin entender es que sea el ayuntamiento de San Fernando el que esté trabajando para ese operador, quitando inconvenientes y despejando las dudas que desde luego tendría que despejar el operador y no a base de sacrificios la ciudad de San Fernando. Y, por último, las paradas de taxi que consideramos que es fundamental fijar en la ordenanza de la calle Real, dónde va a estar ubicada y qué uso van a poder tener las paradas de taxi. Esto es lo que, básicamente, a grandes rasgos, sin entrar en detalle, ya le digo que la ordenanza hay que leerla y releerla porque hay mucha problemática concreta que habrá que abordar, pero sobre todo es no considerar como exclusiva la plataforma tranviaria porque eso va a acarrear las posibilidades de un uso distinto, más normalizado y más cómodo y, de luego, con más ventaja para la ciudadanía que esta ordenanza, al reconocer un uso exclusivo, nos está condenando. Por cierto, permítenme que les haga una referencia. Niegan la realidad. Y niegan la realidad, además lo hacen de una manera muy tosca. Este es un borrador que el Partido Popular pudo conseguir, que no es el que se le envió. Y en la exposición de motivo habla de la implantación del tren tranvía metropolitano entre la ciudad de Cádiz. Y esta es la que nos envía, la que sí nos envían. Esta es la que consigue el Partido Popular y esta es la que le envían al Partido Popular. La implantación del tranvía ha desaparecido el tren. Pero, sin embargo, en el acróstico hablan de TTBC, tren, tranvía, bahía de Cádiz. Es que borran la realidad y borran los problemas como si se pudiera hacer tan fácilmente. Y los problemas que estamos abordando son de una, y están dando la cara, son de una importancia fundamental. Esto es lo que nosotros queríamos decirles. Desde luego no estamos de acuerdo con el reconocimiento de la exclusividad de la plataforma tranviaria. Porque eso acarrea problemas. Y a la larga lo único que hace es que hoy, tal y como esta ordenanza configura la calle Real, habría menos espacio para los peatones que cuando pasaba por ahí la Nacional Cuarta. Lo cual ustedes me dirán qué negocio ha hecho esta ciudad y cuántas mentiras tuvimos que escuchar diciendo que esto era una obra que lo que iba a hacer, lo que iba a procurar era ganar un espacio que ocupaban los vehículos para los peatones. Hoy, de la lectura, que pretende implantar esta ordenanza, con esta ordenanza, el Partido Socialista, el Partido Andalucista. Y creemos que Ciudadanos no es lo que nos vendieron, sino todo lo contrario, lo que muchos vaticinaban. Esto es lo que nosotros le queríamos contar, insisto, con independencia de que hay otras particularidades y otras cuestiones que sí son objeto de alegaciones una vez que se ponga a exposición pública. También se reconoció que la primera intención era llevarlo al pleno noviembre y que no va a ir al pleno noviembre. Eso también se lo puedo dar como noticia porque se dijo en aquellas reuniones. Pregunta. Sí, señor. El catamarano, que es un servicio público, un transporte público, puede interrumpirse porque la mar no lo permite. Existe un motivo de fuerza mayor que no lo permite. El tranvía, si lo opera a Renfe, la ciudad se puede permitir el grupo de ciclo a operador de Renfe. Tiene que tener parada la calle Real durante dos semanas, mientras se pone la carrera, las semanas se van a ir y se quitan. Mire, serían cosas distintas. Es algo fortuito, o sea, no puede navegar el catamarán. Pero eso ya ocurría con una concesión administrativa cuando pasaba el autobús de Cádiz-San Fernando. Se desviaba. Se desviaba y la ciudad de San Fernando al operador tenía que liquidarle lo que demás tenía de coste. O sea, los kilómetros de más, eso se liquidaba, se llegaba a una operación aritmética y se liquidaba. Por supuesto que el operador tendrá, o sea, una concesión administrativa, según el contrato, se podrá suspender. Pero alguien tendrá que pagar ese lucro cesante. Porque hay una empresa con unos intereses cuyo objetivo es la de tener una ganancia y dar un servicio. Evidentemente, se podrá cortar. Claro, la pregunta que hacemos es ¿quién va a pagar ese corte? Eso no queda claro. No es objeto de la ordenanza. Pero sí se dijo en la reunión que se estaba en conversaciones con un posible operador. Nosotros también queremos saber cuáles son los borradores y qué está hablando la Junta de Andalucía con ese operador. Porque a mí me da la impresión, y es una impresión, no es una información, que se suspendió esta reunión la semana pasada a instancias de ese posible operador. Y que muchas de las cosas, de los cambios que aquí se recogen, son influidos o sugeridos por el operador. Porque el operador lo que no quiere son problemas en la plataforma tranviaria. No quiere que ningún problema le pueda afectar al servicio o a unos horarios que van a estar muy limitados si finalmente circula por la vía de ADIF. Y yo insisto, yo entiendo cuáles son las peticiones o cuáles son los problemas que pueda estar anticipando ese futuro operador. Pero yo no estoy aquí para resolver los problemas del operador, ni de la Junta de Andalucía. Yo creo que el Ayuntamiento de San Fernando está aquí para resolver los problemas de los isleños. Y no podemos, de verdad, a mí me llama la atención muchísimo que este gobierno municipal, el gobierno municipal de San Fernando, esté más preocupado de los problemas de la Junta y de los problemas del futuro operador que de los problemas de los vecinos de la calle Real. Y eso, de verdad, de la lectura somera de la ordenanza que han presentado, se ve cuál es la preocupación de unos y por eso nosotros estamos en contra de que esta ordenanza se apruebe tal y como está. Porque en el convenio que se firmó, y lo cito de memoria, habla de que en las fiestas tradicionales, se reconoce que la calle Real es un ámbito histórico, social, cultural, que en las fiestas tradicionales puede sufrir estos cortes del servicio. Pero ¿cuáles son las fiestas tradicionales? Nadie duda que la Semana Santa es una fiesta tradicional o que la Cabalgata de Reyes es una fiesta tradicional. Pero lo que la Feria del Jamón evidentemente no es una feria tradicional. No se podría hacer donde ustedes la han visto montar o lo de esta tarde. Lo de esta tarde no es una fiesta tradicional o la salida de un Rosario de la Aurora o cualquier otra actividad de las que habitualmente se hacen en la calle Real. Ese es el problema. Y el problema es que la ordenanza reconoce que se puede hacer todo pero que la Junta de Andalucía o el operador tendrá que autorizarlo. Y la Junta de Andalucía no lo va a autorizar y desde luego el operador, que es una empresa, cuando sea, lo que va a decir es a mí me da igual, ni el lucro cesante es este. Desde luego la incomodidad al usuario habitual, pues desde luego eso será un perjuicio. Y eso es lo que quiere la ordenanza evitar. Ayer hablaban, hablaban de, y lo dijo el representante de la Junta de Andalucía, que bueno, que cuando se tenga que cortar la calle Real en Semana Santa, durante los días de Semana Santa, porque claro, eso es otra, ¿cuándo es Semana Santa? En Semana Santa dirán de domingo a domingo, pero es que esto hay que montarlo y desmontarlo. Se buscarían alternativas para que se dieran unos servicios de cabecera, me imagino que llegara hasta la venta a Vargas, hubiera un autobús que fuera hasta la Ardila, donde tengan que transbordar los, eso es lo que yo entendí, eso es lo que yo entendí, que se buscarían alternativas, porque por la mañana sí circularían porque la carrera oficial deja libre uno de los raíles, o sea, una de las vías. Eso es lo que se planteaba. Todo esto son, claro que es una problemática, por eso yo decía que esta ordenanza es el tratado de U3, que lo que hace es convertir a la calle Real en una colonia de la Junta de Andalucía, que la saca de la órbita de la decisión municipal y la convierte en otra cosa, la convierte en un espacio que está sujeto, como bien dice, a un transporte metropolitano que tiene unos intereses, pues que esto lo sabíamos.